y perfecto muchachos ustedes dirán que es esto que es esto dios mio señor jebus hijo del padre porque supongo que ustedes serán católicos y hablarán así no sé supongo minecraft minecraft muchachos porque los españoles tienen sus series de minecraft nosotros en Colombia también podemos tener cositas así obviamente no somos así pero que está bastante bien bueno le digo yo y viendo lo que está allá es evidente que no estoy solo no es evidente por eso lo digo no estoy solo aquí ya luego iremos viendo como como se desenvuelve el asunto si aquí ustedes pueden ver que aquí saludé a una chica se llama indico no sé que es esto se me está acabando la memoria gráfica o el necesito más ram no lo tengo muy claro tengo 30 fps bueno que de por si es más de lo que creí que iba a funcionar y nada muchachos que vamos a hacer en esta serie pues ahí está la una cantidad de mods que no tengo ni idea o sea soy un noob soy un noob escasamente lo que lo que me han dado mis compañeros porque soy nuevo aquí en el en el en el servidor y ya hay gente que tiene todo muchachos hagamos de cuenta que yo soy aquí el que llega así novatillo novatillo principalmente porque no tengo absolutamente nada y seguido de que de que que de que 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 seguido de que joder que me estoy trabando mmm ah bueno seguido de que no o sea casi la primera vez que juego en minecraft por decirlo de alguna manera bueno por decirlo de alguna manera no es la verdad así es la cuestión aquí me explotó un creeper y ya la dueña del server me hizo este caminito para que yo no me perdiera y pudiera llegar al centro de del mapa pues fu ustedes dirán entonces si no sabes nada como empiezas a hacer hacer esta serie de telles pues nada muchachos confío en el que que me ve o los dos que me ven me ayuden si si alguno sabe como jugar y demás y de no ser así pues pues ah yo trataré de ir descubriéndolo de ver videitos y demás para poder saber como es volverme en este mundo minecraftian ¿no? que es como el tema miras xd ¿cómo estás? ah ok 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 bien bien aquí empezando el primer video esta chica esta chica es una streamer de twitch se la pueden buscar por el mismo nombre indico 425LG los dos que me ven es que me me causa gracia que yo que yo comento con la efusividad como si fuera como para 200 mil personas pero no pero aún así mis dos seguidores bueno mis dos fieles fans merecen una buena un buen video así que uno diga oh dios mío este chico parece que tuviera un millón de suscriptores y lo vieran 400 mil millones de personas ¿por qué si tienes un millón de suscriptores y 400 mil millones de personas? porque no sé muchachos yo creo que 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 a lo mejor puede que sea posible tengo un par de materiales a lo que les digo aquí están los materiales básicamente que tengo que tenía hierro porque la chica está medida si no no tendría absolutamente nada de hierro y pudimos hacernos un par de piquitos que los va a necesitar para pelar esta montaña ¿por qué vas a pelarle la montaña? porque aquí va a ser mi casa todo esto de aquí para allá va a ser una planicia y va a ser mi casa hay tres reglas en el servidor que supongo que son las reglas básicas no podemos robarnos las cosas ajenas ya siendo de de las cosas que existen como tal en el servidor como de los propios compañeros ya vamos tratando de avanzar un toro le está hablando como Nicki Minaj Nicki Minaj no sé si no no me acuerdo como se llama la chica esta que canta con con Karol G a ver venimos por esta zona muchachos ustedes dirán ¿cómo van a ser estos videos? estos videos van a ser bastante rapidillos ¿cómo rapidillos? si aquí en Minecraft no se demora haciendo todo pues aquí su persona su anfitrión se va a dedicar a editar las mejores partes del gameplay para que no nos tengamos que comer absolutamente todo no y digo tengamos que comer porque las dos personas que den el video yo soy uno de ellos entonces vamos a ver que sucede por aquí uy 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 que no me quejo la verdad me estoy quejando ya de vicio que la verdad soy bastante feliz con la gente que me escribe como ah muy bien este juego me encanta o cositas así varias hay alguien por ahí que es conocido mío y el otro día me hizo un comentario y todo entonces lo borré borré el comentario porque porque pues ajá quiero que la familia esté así bien bien cheveronga que no hayan que no haya gente tóxica por decirlo de alguna manera y lo dicho tanto tanto mis compañeros están muy avanzados como como que yo soy un noob de los noobs así que cualquier consejo cualquier ayuda cualquier cosilla que me puedan colaborar yo feliz no sé si les puedo mostrar aquí los mods que hay creo que tal vez no entonces ahorita si acaso en un momentillo muestro los mods para para saber para que ustedes sepan como me podrían ir colaboreando más palitas bien porque no hiciste pala de hierro porque necesitaba muchas palas y pues gastar hierro en eso no gasté el hierrito en picos que si considero que sería mejor para para no demorarnos tanto picando la piedra o distintos materiales que nos podamos llegar a encontrar mientras vamos repelando la la montaña que todo esto va a ser planicie hasta el final de la montaña va a ser nuestra pequeña isla hasta allí vaya me espera de otro abajo ustedes dirán puedes hacer directo de esto lo voy a intentar voy a hacer pruebas porque la verdad lo dudo la verdad lo dudo porque es un juego bastante exigente de FPS ustedes dirán pero es Minecraft pero entiendan que es un mundo muy grande y hay bastantes personas empezando por ahí porque hay lag o sea lo más con que entró una persona hay lag mi internet que es una mierda aunque claro aquí ni fibra óptica ni las tales y y ya muchachos y seguido porque mi tarjeta yo tampoco es que sea la mejor del mundo aunque no me quejo de la verdad es bastante bastante aceptable vamos a botar este palito ustedes dirán porque recoges toda la la tierra porque ustedes se fijan hay huecos aquí entonces en algún punto tendría que llenar muchos huecos espero que no sea así pero de ser así pues espero pues contar con alta arenusca para poder llenarlos ¿por qué? porque aquí hago un hueco y tendría que llenarlo de arena para que todo quede bueno de tierra para que todo quede bien bien bonito bien elegante a ver vamos a dedicarnos por aquí un momentico vamos a hacer pequeños cortes ya cuando haya un verdadero avance no sé es que yo la verdad la idea que tengo de los del jugar minecraft empezando por ahí es lo que he visto y a mi la verdad me entretiene ver como la gente pela tierra o pela penes uno pela pela tierra o pica piedra y demás no sé me entretiene de cierta manera como que me relaja es como oh dios mío por favor es que estoy estresado no consigo trabajo vivo en colombia joder necesito algo que me y aparece entonces minecraft y digo oh dios mío gracias por el minecraft gracias por el minecraft y por quien sube videos de ellos entonces yo dije no pues no me voy a quedar atrás la chica esta me escribió me dijo te gustaría jugar minecraft tengo un servidor tal estoy con unos amigos y yo pues bueno no tengo ni idea de como jugar escasamente lo que he podido llegar a ver en algunos gameplays de los chicos estos españoles porque los españoles si son famosos por hacer gameplays eso si nada que hacer yo creo que si vieran en España y hablara shit tío joder sería millonario son millonarios ellos lo dudo lo dudo porque youtube es pero al menos hacen lo que les gusta muchachos y viven bien no viven tranquilos y y con supliendo sus necesidades básicas necesidades básicas cuáles son agua comida aire y un techo muchachos si uno tiene agua comida aire y gana digo y hace lo que le gusta que envidia muchachos envidia vamos a hacerlo por aquí vaya el lag el lag el lag no se si también es por lo que estoy grabando voy a decirle estoy tratando de avanzar un tono pero está imposible si veo que cantidad de lag que cantidad de lag supongo que ella siendo la la dueña ha servido pues es importante que sepa ese tipo de cosas vamos a venir por aquí la chica ustedes dirán porque no las rescatas hay un mod que nos permite rescatar a los compañeros en cierto tiempo pero espero que no tengo ni a dónde está pinche toro me caí y me mató ahí y venimos aquí así gente bastante bastante como chévere ¿no? ayer la chica esta como que me llevó a su casa me mostró todo lo que tiene tiene una isla en el cielo tiene una cosa impresionante yo soy un noob muchachos voy a construir una casita básica y a intentar no morir en lo de Siel 2 lo posible salir por aquí toda la tranquilidad del asunto y ya está muchachos de momento no sé creo que que estaría bien comentar estos este tipo de episodios pues así como tranquilo ¿no? por decir la musiquita en Minecraft voy a bajarle un poquito porque está más dura que no les voy a decir que que pero vamos a ver música vamos a bajarle gracia porque no me está dejando ni escuchar mis pensamientos muchachos no sé si me están escuchando bien de no ser así por favor discúlpenme la vida que sé que ustedes son de exigentes a veces sobre todo porque conozco a a las personas que me ven bueno un par ¿no? que hay gente que si me escribe es como ¿what? me escribió alguien coño ¿y por qué dices coño? pues no sé creo que he visto muchos ¡ah! españoles ya vamos a subir por aquí bien de por sí le tengo un poquito más un poquito cogido el asunto ¿sabes? tuve un estado practicando en un mundo aparte vaya la primera muerte en video puede que sí muchachos voy a venir a mi zona voy a intentar dormir a ver ¿qué pasa? que no tengo punto de resurrección entonces aceptamos nuestro destino y reaparecemos tu cama desapareció o ha sido destruida lo sé muchas gracias juego este parece ser el centro del mapa ¿no? como el punto central y que tenemos aquí una tienda de tecnología aquí tenemos varias cositas para comprar y demás no vamos a ver ahora mismo porque tengo que llegar a mi casa e intentar no morir de ser posible ustedes dirán ¿sabes dónde queda? no lo sé así que voy a hacer un pequeño corte ahora sí no mentiras prefiero mostrarles a ustedes el camino así si en algún punto me aquí voy a ponerle volví a aparecer en la tienda de tecnología a ver vamos a quedar como unos tontos pero lo somos muchachos ya está la casa de uno de los de los integrantes y vamos a ver a ver si encuentro el camino estas carreteras se supone que son como la parte segura vaya ustedes dirán ¿derecha o izquierda? lo que será por aquí no estoy del todo seguro el lag también me retrasa un poco si veo la isla de la chica me guío ahí está la isla de la chica bien bien estas carreteras ¿para qué son? dirán ustedes hay un mod en el que podemos tener vehículos carros vaya 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 uuuh uuuh bien 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 hoy ahí está mi isla ¿esto qué es? joder me estaba pinchando con los con los cerecitos ¿qué coño? a ver listo muchachos ya les mostré cómo llegar a mi casa desde el test mark para que ustedes me ayuden luego si es el el caso ¿no? aquí me dejaron esto para que yo lo pusiera vale 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 tengo que ir por mis cosas antes de que se me desaparezcan que literalmente es todo lo que tengo perfecto y ponemos la cama y mi cama negra lo mejor es que mi cama negra se se quemó que es posible ¿no? por lo que le tenía en la mano bueno entonces ponemos esto listo pongámosle listo listo mierda listo lo conseguí perfecto perfecto muchachos ustedes dirán que lástima teníamos una cama negrita si pedí una cama negrita a ver si si me funcionaba pero pero pues al parecer la perdimos lo menos que tenemos lo medianamente importante que sería la comida no lo medianamente importante digo yo lo verdaderamente importante que sería joder sería la comida y mis herramientas las herramientas del Tellez y su comida vamos a seguir por este lado muchachos aquí así en plan espectacular diciendo vamos a ser la mejor casa del servidor ustedes dirán pero eres un noob pues la mejor casa del servidor para mi mami no mentiras que sé que soy un noob y mis compañeros están bastante avanzados pero yo no me pienso quedar atrás no me pienso quedar atrás vamos a poner esto aquí así y esto por aquí así digo vaya ya la empezamos a cagar la empecé a cagar yo solo muchachos esto hay que decirlo una dos y tres vale con tres palitas aguantamos otro buen rato y ya como les iba diciendo voy a hacer una casa moderna espero conseguir los materiales tengo instalados unos shaders a lo menos si le quitas los shaders vaya a más velocidad si pero así se ve más bonito hay que decirlo y yo pues soy alguien que aprecia lo bello lo bello y lo bien hecho entonces vamos aquí a hacer esto así con toda la tranquilidad ya espero no estar pronto no digo no digo cuando porque no lo sé poder actualizar mi mi tarjeta de video que sería como lo principal para poder seguir avanzando en la creación de contenido pero por favor ¿cómo te expresas? no sé muchachos lo sé así soy yo desocupado no tengo nada más que hacer entonces me puedo buscar cómo expresarme correctamente en youtube para que no me saquen y me aparece esto entonces dirán ¿a ti te gustaría vivir del youtube? pues del youtube no me gustaría vivir de de algo así tal cual de poder controlar yo mi mi tiempo de poder hacer algo que me guste ¿no? porque que más divertido o bueno que más relajante podría decirlo que que jugar videojuegos que jugar videojuegos hablar con ustedes entonces dirán pero no hablas con nosotros hablas con una pantalla hablo con ustedes muchachos que no me ven aquí esforzándome por por llamar su atención por mantenerlos aquí porque digan oh dios mío el Teller el mejor gamer que he conocido jamás porque de momento no soy el mejor youtuber pero intento ser intento subir el mejor contenido que pueda no jugar de lo mejor que puedo porque es lo que intento vender no no quiero como no quiero como decir que estaba cerca a mí o algo como el que me dijo que que había visto que había llegado a mi lugar quiero crear contenido por contento por crearlo como ay no voy a voy a escribir una canción y la voy a poner y la gente esa que sube canciones que uno dice what es lo mismo muchachos como la gente que juega y y sube contenido jugando es gracioso pero juega mal vamos que yo prefiero no ser gracioso y jugar bien ustedes vean un gameplay que digan wow que 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 bien como juega este chico o algo así no pues si si lo notan no y también ser gracioso que es cuanto menos importante no ser divertido que ustedes se mantengan ahí pendientes de cada comentario que yo hago y demás y que eso la verdad no me no me no se me dificulta no se me dificulta mucho el otro día estaba viendo un video mío y me da esta risa porque no imaginé que hubiera dicho una tontería que dije ahí y fue bastante gracioso es como si yo fuera otra persona es mi alter ego para que no sepa que es un alter ego es como pues no sé cómo explicarlo exactamente o sea tengo la idea exacta de lo que es pero no sé cómo explicarlo pueden buscarlo en internet muchachos vale otra palita pero si es como si inconscientemente mi mi mente se metiera en el TI090 no dejo de ser Sebastián Tellez y paso a ser el TI090 concentrado en el juego concentrado en en hacer las cosas bien tiendo a hacer un montón de comentarios y cosas fuera de lugar que para mí son graciosas no sé para ustedes pero incluso yo me entretengo con mis videos voy a voy a hacer algo que creo que es más inteligente que lo que estoy haciendo que sería guardar mis lo que me sobre por Dios siento que me está sobrando mucha cosa y eso me preocupa me preocupa y me la puedo dar bien por aquí por aquí por aquí por aquí por acá por aquí por aquí por aquí por aquí por acá esto lo podemos dar aquí esto lo echamos allá la piedra la dejamos metemos esto por aquí vamos a dejar esto acá y podemos hacernos una pala de de metal si al caso para para ver si avanzamos un pelín más rápido en ese asunto como vemos un poquito mejor esto metemos esto esto y esto y esto también y a ver que pasa vamos aquí pin pam pum volví a guardar el iron que me quedaba bien listo muchachos creamos una palita de metal de iron y seguimos avanzando este episodio era más que todo para contarles cómo va a ser la dinámica para meternos un poco en el tema de vaya es una serie de minecraft en colombia de un colombiano más bien de un latinoamericano entonces pues nada no puedo ¿qué dice? no puedo armar estos cosas es que los cuern los cuernudos son indomables xd los cuernudos pues que entendió la entendió la verdad que entendió entendió muchachos que entendió es un cuernudo o una cuernuda que no solo vemos hombres cuernudos ¿ustedes serán menos un hombre cuernudo? no o bueno no que yo sepa y vamos por esta zona cogemos absolutamente todo ¿por qué? porque yo soy un acumulador pues dicen que unas hierbas que hice se puede ¿qué? ah joder que estoy leyendo el animal pues dicen que con unas hierbas que hice se puede y tengo monturas y todo de pronto necesitas de otra hierba jejeje algo que lo relaje you know le mandamos picando el ojo bueno no creo que haya entendido de pronto dijo no creo que esté hablando de esas cosas si es un niño si es un peladito y pues si sabemos de esas cosas muchachos porque tampoco soy tan niño ni tan peladito te cagas te espero un harto trabajo te hice lo 90 lo sé muchachos lo sé pero pero estoy aquí para hacerlo estoy aquí para no tengo en que dedicar mi tiempo y sufro disomnio así que voy a es hasta beneficioso para mí está relajante a lo mejor digo ya peleé mucho ya la peleé mucho voy a ir a momir y voy a momir tranquilamente y digo dios mío como lo peleé hoy en minecraft y duermo desde lo más tranquilo dirán usar el pico de piedra todavía no lo veo tan necesario vamos a seguir por aquí por este lado tenemos una bolsa de dormir la voy a dejar por aquí listica para para en caso de canochesca no no se nos complique como evidentemente pasó ahorita entonces de hecho voy a revisar donde está el sol me gusta esta zona porque cuando tenga todo esto pelado va a tener pues vista del del oeste y el este ustedes dirán es al revés o es así bueno no se como será pero podré ver con exactitud a que hora a que momento puedo dormir y demás para así evitar contratiempos vale por este lado debería salir la luna si no estoy mal ahí está la luna bien se me había olvidado los aldeanos deben ser protegidos jaja si llegas si llega a una aldea puedes saquear puedes saquearles pero no matarlos vale gracias por la info porque soy medio man y flojo con la espada con la espada pues si muchachos yo ustedes saben como soy si me han visto en otra serie y demás soy de tomar decisiones bastante a la a lo apresurado y voy matando al que sea como sea cuando sea porque sea y como sea entonces mejor que me avisen que me dicen que no puedo matar a nadie y demás de resto puedes matar lo que se atraviese lo que se te atraviese uuuh interesante ok le puedo cascar a lo que sea muchachos excepto los aldeanos evidentemente pero si vemos a un compañero ya estoy aquí con la completa potestad de hacerle daño la chica esta puede que haya cometido un error al mostrarme su casa y todas sus cosas secretas tal vez se como acceder a esas cosas no tengo la mas mínima idea de una cosa que era con con clave y toda la huevona muchachos y y te cagas no en el futuro ya tendremos nosotros ese tipo de cosas pero pues cumpliendo con con las normas no me podría llevar nada de eso pero a lo mejor podría dejar alguna que otra trampa para mis mis compañeros bueno mis compañeros no sin tanto sino la otra gente del servidor la otra gente los plebeyos porque que plebeyos porque voy a ser el rey de este servidor muchachos voy a ser el rey todos se van a arrollar ante mi pero eres un noob soy un noob pero hay noobs a los que se les arrodilla o no hay noobs que en su primera partida de fortnite quedan de primeros hay noobs bueno esos ya son niños ratas todo hay que decirlo hay noobs que en su primera partida de battlefield 5 matan a 120 personas en verdad existen esos noobs pues no la verdad es que son gente que ha jugado mucho chulos y demás y pues yo he jugado juegos de construcción no bueno no exactamente así que de por si de construir ciudades y demás si me gustan bastante como el el surviving mars o el o el hecho en paris que no se comparan en nada no pero son de crear civilizaciones en cierto punto en cierta medida y voy aquí yo a traer mi propia civilización que puedo hacer no tengo la más mínima idea si ustedes me comentaran o me aconsejaran que podría hacer para para poner interesante el asunto no para poner un poquito de de calentura aunque claro que no se si los otros si siguen jugando porque por si solo he visto a esta chica creo que solo he entrado una vez antes de hoy y pues tampoco es que joder tengo que estar más pendiente de la comida muchachos esto si no no le cojo el tiro vale le damos 30 minutos de videito muchachos vamos a hacer un poquito más y ya está vamos aquí a a que ustedes me sigan escuchando y viendo hacer tonterías y ya está para el próximo episodio pues todo esto estará pelado y empezaremos la construcción de nuestra casa ¿cuánto será eso? pues no sé luego que mañana en la noche tomaré un poquito de vive 100 el vive 100 es muy rico ustedes dirán pero es prejuicio para la salud hoy en día que no lo es muchachos la cuestión es que es rico y para mí está bastante bien de momento no me muero y pues siendo inmortal no me preocupo por esas cosas pero si son menores de edad y demás y es mejor evitar ese tipo de cosas porque son perjudiciales ¿no? y todo exceso es malo eso sí nada que hacer muchachos no importa qué tan bueno o rico o saludable sea algo si lo haces en exceso lo comes en exceso lo consumes en exceso o lo tomas en exceso o lo haces en exceso creo que lo había hecho va a ser perjudicial ¿por qué? porque todo exceso muchachos es malo las cosas así disfrutarlas de a poco no saben lo bonito que es bueno pronto sí lo saben pero hay que aprenderlo a apreciar muchísimo más vamos aquí así lo bueno es que la mayoría es tierra y la tierra evidentemente es bastante fácil de remover que si todo fuera piedra ahí sí nos empezamos a conflictuar un poco vale voy a hacer la orilla voy a hacer toda la orilla de la isla de la planicia más bien y y lo dejamos ahí para que tengamos una idea de más o menos las las dimensiones que va a tener nuestra nuestra planicie por decirlo de una manera bueno nuestra planicie no sino por decirlo de una manera no sino nuestra planicie nada de tumbar vaca pinche bien por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ay pero me falta mostrar los 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 mods a ver les muestro los mods y analizamos que podría llegar a estar haciendo porque lo he dicho justo ahora no tengo la más mínima idea de nada en caso de que sé que pueda ser armas herramientas y construir mi casa y pues de principio en principio creo que lo importante sería eso tener mi casa tener mi casa tener mis cositas y ahí si empezamos a analizar qué cantidad de maldades y demás podemos empezar a hacer no ustedes me pongan misiones también me gustaría como ve por esto o haz esto o haz tal cosa o mejor yo feliz muchachos feliz yo digo bueno vamos a hacerlo vamos a no hacerlo o vamos a dejar de hacerlo xd dice bueno xd seguimos por aquí entonces dirán esa no es la canción de 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 Mario Bros si lo es ¿por qué? porque yo crecí con Mario Bros muchachos Millenial que no haya crecido con Mario Bros bueno no sé hay gente muy rara eso si es verdad hay gente que ni siquiera de mi edad que ni siquiera sabe que es Age of Empires y y pues vamos abre el internet hijo y busca maneras de suicidarte porque si no sabes que es Age of Empires no hiciste nada en tu niñez escasamente respirar y supongo que hay que ir a la iglesia vale por este lado por este lado porque tengo que ir a la iglesia porque mi mamá era bastante fanática en ese entonces a Dios bueno a la iglesia porque ser fanático a Dios y ser fanático a la iglesia son dos cosas distintas y en ese entonces no me dejaba jugar entonces que hacía yo pues jugar un poco a lo ilegal y tan feliz no ni ella ni mi mi hermano me dejaba jugar entonces dirán ¿por qué? pues mi hermano porque era envidioso en ese entonces hermano mayor ¿no? me deja jugar hermanito y dicen no que usted no sabe y pues enséñeme piro digo enséñeme hermanito que hay que tratar bien a la familia no no aprendan cosas malas de mí enséñeme enséñame hijo mío y el degenerado ¿no? o sea me ponía solo a ver y no me dejaba jugar entonces pues ahí había problema digamos que si ustedes son hermanos mayores muchachos sean sean buenos con sus hermanos menores porque si no no se queda con el ray o bueno yo al menos me quedé con el ray porque soy bastante orgulloso y ya completamos todo el orillo de la isla muchachos ustedes dirán ¿la cagaste? no esto es por lo que despierta en algún punto tuve que haber subido y este es el verdadero orillo de la isla pero bueno ya entienden más o menos de que va el asunto ¿no? ya sueles hacer lo mismo pero haz el otro lado y sale muchachos o sea quitar esto ay perfecto la chica durmió gracias y ya voy a hacerlo por aquí espero que les ha gustado si les entusiasma la idea de tener un minecraft pues un poco más un poco más de noob si quieren aprender si quieren aprender conmigo si me quieren enseñar cositas bienvenidos sean muchachos porque yo la verdad es que aprecio mucho ese tipo de cosas y la verdad es que voy a intentar hacerlo lo más interesante posible siguiendo sus sus consejos y demás ¿dónde estuvo el error? aquí aquí estuvo el error pero vale eso lo podemos solucionar no es el fin del mundo y nos vemos muchachos cuando nos veamos listo aquí está creo que se le había puesto pausa espero que sí si no pues lo editaré aquí están los mods muchachos minecraft no sé qué dars cuando eres que tours todo esto que no tengo yo la mínima idea de lo que es ninguna de estas cosas pero por aquí decía algo de de offline skin de pronto pueda usar esto para tener mi propia skin no lo sé le daría click pero pero se cierran pero la otra vez le di click a uno y se cerró el juego entonces si acaso ahí les dejo esto y ahora sí ya que lo vimos todo no estaba offline OPQ ahora no están en orden en orden de dice no es childmodes found it is possible to cachet your skins for night use CR no te unía cuál es la CR no sé si es una tecla o alguna cosa ya lo investigaré pero de momento nos vemos muchachos cuando nos veamos chao chau 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 chau